¡Ahhh! 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 ¡Me cansé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cancherio, que la estamos pasando, mira! ¡Ay, oiga! ¡Eh! ¡Ya, pues empezó enero, ¿cierto? Y la gente de una le da por irse para el gimnasio a bajar esos kilitos que tuvo de más en diciembre, ¿cierto? Por ejemplo, yo ya fui... Sí, yo ya fui antes de que me dañe el cuerpo, ¿cierto? Yo ya fui... No, Jeraco, ustedes están muy bonitos, pues. Oiga, antes yo ya me fui para el gimnasio, ¿cierto? Me fui todo eso para el gimnasio y llegué allá, sí, porque mire cómo me dejó diciembre. Bueno, diciembre es un amigo mío, ¿no? Y él a toda hora era, ¡Piroberta! ¡Adelgájase! Y empezó, ¡Piroberta, haga ejercicio! Y yo, ¡ay! ¡Piroberta, madrugue a correr! Y yo, yo todos los días madrugo a correr. No, ¿verdad? Yo sí, a correr la cortina porque me entra el sol y no me deja dormir. Entonces, pero es que a la parte seria, mire, uno adelgazar, a mí no me queda bien, no. Es que uno, uno flaco se ve como todo pobre, ¿cierto? Sí, no, es serio, no, no, no. Mire, es que uno empieza, uno se mete al gimnasio, uno se mete al gimnasio un año, que es que para volverse como el cuerpo del instructor. Y nada. Pero usted se va a comer hamburguesas y a los 15 días está como la señora que las vende, ¿sí o no? Entonces, uno, uno, uno empieza, pues, con ese cuento de que, ay, no, es que yo tengo que adelgazar, es que yo tengo que hacer ejercicio y todo eso. Pero mira, si no es, por eso hoy, hoy les voy a hacer aquí un juramento a todo Colombia y al Sábado Felices. Este gordito que ven aquí, no lo van a volver a ver. Ya me salió otro que me lo tapa. Entonces, entonces, me fui a inscribir al gimnasio, llegué allá y yo, venga, me vengo a inscribir al gimnasio. Me dijo, sí, ¿en qué se va a inscribir? En body combat, en spinning, en personal training. Y yo, no, yo no vengo a tomar clases de inglés. No, no, no. Yo quiero es bajar la barriga. Y me dijo, ha, ¿y la quiere más abajo? Estoy tan bobo. Yo podría estar gorda, pero yo, mire, vea, yo podría estar gorda, pero yo tengo bíceps, tríceps, y lombrices. Y yo, ay. Mijo, Piroberta, ¿usted alguna vez le ha pegado a los fierros? Y yo, toda la vida. Mijo, ¿a cuáles? Y yo, a la cuchara y al tenedor. Mijo, Piroberta, déjame una cosa. ¿Usted alguna vez ha invertido en ejercicio? Y yo, claro, sí. Yo me compré una bicicleta estática. Me dijo, ¿y usted sí la usa? Y yo, pues, claro. ¿Y dónde coloco la ropa cuando mueven pijamar? Pero miren, yo no entiendo por qué si mi hermana, ¿cierto? Yo le decía a él, si mi hermana y yo comemos lo mismo porque ella es flaca y yo soy gorda. Me dijo, es que eso depende de la constitución. Y yo, ¿y en qué artículo la constitución dice que yo soy la gorda? Me decía, no, de la constitución del cuerpo humano. Es que unos cuerpos son endomórficos, otros son mesomórficos. ¿Y yo qué soy? Como serdomófico. Yo, bestia atrevió. Me dijo, no, ¿sabe qué, Piroberta? Hoy va a empezar su jornada de gimnasio. Hoy va a empezar a trabajar con una pelota. Y yo, venga, y no puedo con un bracito o una pierna. ¡No! El método pilates. Vamos a, vamos a, a ver, coja la pesa. Y yo cogí la pesa y yo... Me dijo, hacia atrás y yo... Me dijo, ¿usted cuánto soporte en la parte de atrás? Y yo, si quiere, llama a mi novio. ¿Para qué? Yo, pues, para saber cuánto pesa. ¡No! ¿Sabes qué, Piroberta? Yo con usted no la entreno. Y yo, ah, pues, yo me entreno sola. Y listo, yo la hago sola. Y empecé a entrenar. Y ese día entrenando sola, perdí 100 calorías. Sí, porque me cayó la empanada que me estaba comiendo. Y yo estaba ahí cuando llegaron unas chicas y me dijeron, Piroberta, Piroberta, ¿es cierto que este gimnasio es muy caro? Y yo, pues, no, pues, no sé. Mire, esta mañana levanté 10 kilos y me cobraron 10 mil pesos. Otra dijo, ay, yo levanté 30 kilos y me cobraron 30 mil pesos. Y yo, ay, pues, ustedes son muy boas. Yo me levanté al instructor y entrené gratis. Dios me diga, chao.